Buenas tardes bienvenidos a sazón y aventura en el día de hoy le estaré preparando unos ricos sandwichitos de mezcla vamos a los ingredientes ahora vamos a agregar agregar los ingredientes por favor ingredientes vamos a agregar el queso primero el chiquí yo agrego el pote entero sale mucha mezcla eso lo rinde mucho y lo podemos guardar si nos llega una visita de momento pues ahí tenemos le hacemos unos sandwichitos rapidito ahora vamos a echar la jamonilla que yo también he hecho la lata entera y ahora vamos a echar el pote de pimiento entero también con todo y el agüita porque eso lo que le da sabor y ahora vamos a mezclar todo en el blender ya tenemos la mezcla ya la mezcla está ya estamos sirviendo en un recipiente miren cómo quedó la mezcla me salió esta cantidad esta y la otra que me quedó la serví en el mismo pote de chihuahua ahora vamos a montar los sandwichitos esto es bien tradicional en puerto rico lo untamos bastante verdad no queremos un samuícito ciego queremos que tenga bastante mezcla pero vamos a las dos tapas le pongo entonces cuando vamos así lo podemos picar en cuatro pedacitos aquí ya tenemos cuatro sanduícitos estos tienen el borde pero yo tengo otro que le quite el borde citó algunos se los comen con el borde otros sin borde vamos a preparar estos otros y preparamos entonces los otros dos como le dije esto rinde mucho esto les rinde mucho pero esto en toda la actividad en todas las fiestas ahora en navidad y no tiene que ser navidad en puerto rico lo sirven bien tradicionales servir los sanduichitos empanadillitas entre meses picados con queso y guayaba se va ese es otro también porque dice no diga se va y vamos a picar el otro ya tenemos cuatro ya tenemos cuatro sanduichitos más ya este lo vamos a picar en forma triangular porque también los podemos picar los podemos picar de diferentes formas de cuadritos o en forma triangular y